Cuando empieza la temporada, el contador está cero. Nada de lo que hayas hecho hasta hoy vale. Lo único que vale es lo que harás a partir de ahora. Entonces, sales a buscar tu mejor fútbol. Lo buscas en el campo, en tu cabeza, en los colores de tu camiseta. Y cuando por fin te encuentras con él, le preguntas. Fútbol. ¿Qué necesito para que esta temporada sea perfecta? Y el fútbol, que es viejo, sabio, y no le gusta hablar demasiado, te dice gol. Lo único que necesitas es gol. Yo juego en gol. Y yo. Y yo. Y yo. Gol Televisión. Lo coges, lo enchufas y lo ves.